Música Nuevamente resuena en la ciudad de Río Cuarto la necesidad habitacional y desde el partido Respeto y del Consejo Deliberante Ciudadano tienen un proyecto innovador para dar respuesta a esta necesidad es por eso que estoy en compañía de Franco Altamirano y Julia Pereira gracias por venir chicos, ¿todo bien? Bien, todo bien, gracias por invitar a expandir esta idea que por ahí suena nueva pero tiene más de 10.000 años o desde que el hombre es hombre construye con este tipo de construcción o bioconstrucción ahora se le han puesto muchos nombres pero bueno, vale aclarar que es una técnica milenaria contanos un poquito de qué se trata esta técnica bueno, como para hacer un resumen eso, la bioconstrucción o construcción alternativa o construcción con materiales naturales básicamente es un tipo de construcción o de arquitectura que tiene una relación diferente con el ambiente parte de una filosofía también de construir sin dañar tanto el ambiente y esto es porque lo que nosotros conocemos como construcción común o la construcción que se realiza hoy en día que es a través del cemento y del hierro no tiene más de 100 años es una construcción que al lado de la construcción natural que es a base de tierra, madera y ahora en esta época moderna mucho reciclaje, gomas de auto, botellas, latas de cerveza se recicla mucho también en la construcción alternativa entonces una idea en donde no solamente es la casa sino el cómo hacer la casa digamos, en la construcción natural puede participar en varias partes del proceso desde un niño hasta un anciano o alguien que no tenga experiencia en la construcción y eso es muy importante porque la casa digamos, hoy en día es un intercambio económico el tema de la vivienda yo destino cierta parte de mi sueldo, de mi vida a hacer una casa y esto es otro planteo y es un planteo, bueno, que tiene un eje con respetar a la naturaleza y con también poder hacerte una casa con lo que puedas encontrar de alrededor del lugar donde estés esas son dos características importantes después podemos hablar de algunos detalles de los beneficios, digamos, más específicos que tiene la tierra cruda o el barro para la salud humana y la salud ambiental pero básicamente es eso y me hablabas de que esto es una técnica milenaria si bien no es la que habitualmente se utiliza en la construcción ¿cómo ha impactado? teniendo en cuenta que ustedes ya tienen experiencia en este tipo de construcción ¿cómo ha impactado en la ciudad de Río Cuarto? ¿cuál es la respuesta por parte de los vecinos y vecinas ante esta propuesta alternativa? bien, bueno, yo por ahí también trabajo en el vivero comunitario de Huichan Ranquén mi acercamiento a la bioconstrucción es ahí hace 12 años que vino Belanco que hoy es uno de los referentes en materia de construcción natural en Argentina y también en Latinoamérica él nos sacó el miedo, por así decirlo y nos llevó, nos presentó lo que era construir con tierra y con barro pero en Río Cuarto lo hacíamos de manera de cierta forma ilegal porque si venía el colegio arquitecto la municipalidad te podía decir no, esto no está aprobado lo bueno que con el partido desde que estamos con el partido Respeto lo que hemos hecho es hacer una ordenanza un proyecto de ordenanza que el año pasado se aprobó es la 981 barra 18 del año 2018 y lo bueno que ahora en Río Cuarto no hay trabas legales para poder construir con materiales ya sean reciclables o tierra cruda que la ordenanza se llama construcción con tierra cruda o técnicas afines y materiales y madera también, ¿no? porque la madera se usa mucho entonces a partir del año pasado que eso es lo que no saben mucha gente en Río Cuarto hoy es legal, digamos o es una alternativa más en la ciudad poder construir de esta forma y la gente realmente acá en Río Cuarto y en Higueras debe haber por lo menos unas 30, 40 casas ya de familias que están viviendo en casas de barro yo vivo en una casa de barro también compañeros del partido también, varios entonces, bueno sabemos todos los beneficios a la salud que tienen por ejemplo, el barro regula la temperatura ambiente no hay humedad en las casas de barro como te decía lo puede hacer toda la familia es un material que lo tenés al alcance de la mano vos terminás de trabajar y no te hace el efecto de la cal o el cemento que por ahí se te agrietan las manos es mucho más barato en cuanto, digamos la mampostería las paredes y todo realizarlo entonces yo creo que en estos contextos de crisis monetaria porque vale decir que la crisis es monetaria porque riquezas hay solamente que no están bien repartidas hay tierra por todos lados pero la gente puede acceder poco a la tierra en estos contextos en donde una familia si no tiene que elegir entre pagar la mitad de su vida de su trabajo en un alquiler digamos si la pusiese en construirse una casa con estos materiales podría satisfacer una necesidad básica que es la vivienda y nosotros creemos que si fuésemos ejecutivos por así decirlo podríamos hacer un plan de vivienda digna y con muchos beneficios de este tipo de este tipo de materiales Franco pero ante estos beneficios que mencionas que son muchísimos si no existiera esta ordenanza ¿por qué sería ilegal este modo de construcción si tan amigable es para el medio ambiente y de hecho es colectivo colaborativo y bueno porque muchas veces los gobiernos hacen leyes desde su mirada y no desde la necesidad de la gente Pitágora decía que había que hacer digamos no había que hacer leyes para los pueblos había que hacer pueblos para las leyes y esto es un poco la idea que tiene el respeto ¿no? de concientizar de mostrar ¿no? esa es mi casa de concientizar un poco a la gente de que puede hacerse la vivienda de otra manera sin dejar la mitad de su vida en eso sin sacar un crédito hipotecario en donde no podés terminar de pagarlo más y bueno y muchas variantes económicas que bueno yo no soy muy idóneo en ese tema pero nosotros eso la casita que estábamos viendo ahí le hicimos con muy poco dinero y yo no soy mi familia hace dos años que no paga alquiler es decir en un terreno que nos prestaron pero bueno eso es otra cosa pero con muy poco dinero y con ayuda de amigos y familiares nosotros pudimos construir nuestra casa y nuestra idea como partido es poder presentar esta idea para que se masifique ¿no? en el buen sentido para que mucha gente pueda acceder a este tipo de vivienda bueno vamos a darle voz a la señorita que nos está acompañando acá ante esta experiencia que ustedes veían que tiene muchos beneficios ahora era el trabajo de socializarlo con el resto de los vecinos y formar una escuela de formación esto es muy interesante ¿no? si así es es un poco el resultado de diversas charlas colectivas que vimos a partir del consejo ciudadano del liderante que lo iniciamos bueno hace varios años cuando ingresamos a la gestión que es un espacio de participación de los vecinos los últimos dos años estuvimos ahí trabajando con todos los vecinos y vecinas la problemática del acceso a la vivienda un déficit de habitación realmente importante lamentable donde vemos que desde el gobierno municipal no hay respuesta a aquellos planes que existen son insuficientes entonces ante eso y ante la cantidad de gente también alquilando y con unos montos de alquiler imposibles de pagar fuimos analizando la situación y encontrando bueno a ver de qué manera esto de manera participativa le dábamos una solución así que un poco este proyecto que ahora está en marcha es el resultado de esos encuentros que es justamente una casa escuela se llama casa escuela el caracol es un espacio de aprendizaje en bioconstrucción y también en autogestión que va un poco de la mano esto que hablaba Franco de que sea sustentable no solo desde el punto de vista ambiental sino también económico y social de crear nuevos lazos nuevos vínculos para empezar a construir de manera comunitaria así que bueno hablamos de cuestiones de autogestión de hábitat digno porque no es solo la vivienda en sí sino el contexto en el que nos encontramos y nos vinculamos con otros con otras en ese espacio que es el territorio en el que construimos y desarrollamos nuestra vida entonces eso es lo que también impulsamos a través de esta casa escuela y que además es una herramienta laboral está creciendo mucho y mucha demanda también de construcción con estas técnicas alternativas de bioconstrucción entonces también la gente que va a aprender también adquiere eso ¿no? una herramienta laboral Julia ¿dónde está funcionando esta escuela? ya está en marcha hicieron un primer encuentro de construcción de una vivienda exacto hicimos el primer taller de formación con una técnica que se llama muro tapial participaron 25 personas se inscribieron en la formación trabajamos toda una mañana con la metodología de Minga que le llamamos nosotros donde vamos aprendiendo en ese hacer en ese encuentro y sí ya empezamos estamos programando ya los próximos encuentros de acá hasta a fin de año y ahí la verdad que se dieron también estos lazos que queríamos empezar a gestar ¿no? es decir bueno a ver cuáles son las personas que están en esta situación que no que por ahí tienen un terreno pero lo que decía Franco ¿no? no es imposible hoy acceder a los materiales comprar o así te queda otra con meterte en una deuda que no terminás nunca de pagar entonces bueno ¿cómo revertimos eso? ¿cómo hacemos para complementar a partir de saberes y recursos para esto y replicándolo y darle solución a la vivienda que es un derecho? ya tienen un caso que es una mamá que ha apostado por esta construcción cuéntenme un poquito de eso bueno es eso a través del proceso que viene haciendo el CDC con el tema de la vivienda que no solamente se trató el tema de la vivienda en sí sino eso el problema de los inquilinos de la gente que alquila que siempre está en desventaja con respecto al propietario o bueno eso muchas familias hoy por hoy que no tienen realmente donde vivir que se les hace imposible ¿no? y bueno fue la persona que reunía ciertos requisitos porque desde el partido si bien nosotros la apoyamos con los técnicos que tenemos arquitectos algunos constructores compañeras y compañeros tampoco es que nosotros compramos el terreno ni nada de eso la persona tenía su terreno tenía el material y la parte la parte organizativa los compañeros se pusieron ahí al pie del cañón porque hoy también contratar un arquitecto implica dinero digamos por todo el trabajo ¿no? que hace un arquitecto bueno de la orientación de la casa ¿no? de todo lo que lo que implica bueno ella por ahí sabe un poco más de quién es la persona así que sí ella venía participando un poco de estos encuentros del CDC en las últimas instancias se suma y pone a disposición su terreno para que ahí pongamos llevemos adelante esta escuela taller así que a medida que vamos levantando la casa y probando diferentes técnicas vamos enseñando aprendiendo y dando como resultado eso la vivienda para una familia se trata de una mamá soltera que bueno tiene hijos y demás así que bueno ahí estamos un poco en una etapa de ensayo y bueno y de creación ahí de un prototipo con ciertos módulos también hay una parte pensada para que en algún momento cuando esté listo digamos darle solución habitacional a esta persona pero que uno de los módulos también quede a disposición de personas que están en situación de calle o mujeres en situación de violencia y que también tengan ahí un espacio que vamos a gestionar también desde el partido para que se esté entonces un ida y vuelta una complementariedad en una instancia de solidaridad y de ayuda mutua que es lo que uno de los pilares del proyecto y justo ahora que está sonando en Río Cuarto esta noticia de que se ha incrementado la cuota de los planes de vivienda en un 40% las cuotas llegan a 8.000 9.000 pesos dependiendo del caso esto los vecinos se lo han comunicado también y de muchos vecinos recién vengo de hablar con dos vecinos del barrio Castelli que es uno de los más complicados en esta situación y realmente está muy descontenta la gente hoy pagar entre 9.000 y 10.000 pesos una cuota de una casa cuando hasta están mal hechas muchas de las casas Emilia Bataglino que es nuestra representante en Impur que estuvo haciendo un relevamiento hace dos años en el barrio casas muy mal hechas es decir que hoy tienen humedad problemas los papás y las mamás con los niños enfermos es decir realmente hay un estado semi ausente en cuestión en la cuestión habitacional en Río Cuarto que es muy preocupante y desde el partido desde todos los lugares que ocupamos vamos a hacer lo posible para que para que este tema en algún momento en el futuro cercano en Río Cuarto pueda ser de prioridad porque digamos si hablamos de prioridades en el humano es beber agua alimentarse y está la casa digamos cualquier ser de la naturaleza lo primero que hace es tener un cobijo una casa y nosotros hoy los humanos tenemos que estar en esta ciudad y en el sistema que impera teniendo que estar rogándole a la gente digamos a los políticos a los empresarios de poder tener una casa eso habla de lo poco digno que están siendo por ahí los representantes del pueblo no podemos mendigar una casa no puede en una ciudad en donde hay salimos acá y hay miles de hectáreas digamos y para el otro lado igual y para el otro lado igual y como un estado que no pueda administrar que no pueda decir bueno vamos a comprar tierra para la gente que hoy tiene digamos dificultades para tener una casa como partido político queremos hacer a través de los medios que tenemos hoy tenemos dos bancas en el consejo liberante la compañía en el tribunal de cuenta tenemos algunos síndicos desde esos pequeños lugares nosotros y desde estos lugares desde la comunicación vamos a intentar por todos los medios que Río Cuarto la prioridad sea la casa y la vivienda digna no solamente la casa como nos acostumbran viste un plan una casita cuatro por cuatro todas iguales y no nosotros tenemos pretendemos que la gente eso tome conciencia de lo importante que es tener una casa porque en una casa uno cría a sus hijos se alimenta sueña hace el amor digo es es la vida misma una casa y no podemos estar dependiendo de ni de los estados ni de los empresarios a tener esa dignidad ¿no? sí pero además es toda una una filosofía de vida es una elección digo porque por ahí acceder a un plan de vivienda sobre que es muy costoso sobre todo con estos incrementos últimos es como vos decías te designan un espacio tal vez no como vos lo soñaste como vos lo pensaste este tipo de construcción puede ser la forma de realmente levantar la edificación que uno quiere ¿no? claro nosotros hablamos de un eje que es el de la soberanía ¿no? que es el eso el decidir cómo y de qué manera quiero mi casa quiero mi vivienda y quiero llevarla adelante hay un proyecto muy interesante de ley que presentaron hace poco los compañeros del MOI que es el movimiento de ocupantes inquilinos en Buenos Aires que es un proyecto que viene un poco a romper este paradigma de la propiedad privada y esa ley establece la existencia de la tenencia colectiva de la tierra y a través de esa ley están tratando de que en los municipios también continuamos impulsando esta cuestión hay un tema central que es la falta de acceso a la tierra que es una de las demandas que venimos impulsando desde el partido el acceso a la tierra como prioritario y después el impulsar este tipo de ordenanzas a nivel local que tengan que ver con eso la posibilidad de tenencias colectivas de la tierra así que bueno vamos como encaminándolo por ese lado y todo se va dando en un proceso ¿no? en el que vamos aprendiendo construyendo analizando y viendo de qué manera avanzamos eso también es lo interesante que se da en este espacio de aprendizaje vamos decidiendo entre todos bueno cómo seguir paso a paso Franco por último el partido respeto al ingresar al consejo deliberante hizo ruido marcó la diferencia y sí creemos que sí porque hoy bueno este puntualmente esta ordenanza si yo no lo no lo veo si no hubiese estado respeto o muchas otras ordenanzas que tienen que ver con el arbolado público discusiones que tienen que ver con las fumigaciones en el periurbano con la agroecología con el con el con el con el género y paridad de género con presentamos hace poco una ordenanza en donde en Río Cuarto se aprueba la elaboración de cerveza artesanal creo que sí creo que respeto realmente está dando que hablar porque trabajamos y nunca nos nunca nos alejamos de 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 la vida cotidiana de la realidad somos un partido en donde nosotros y la Patricia Muñoz la otra concejal destinamos donamos al partido para que se gestionen para que se puedan hacer un montón de actividades hasta el 60% del sueldo digamos creemos que el sueldo que tiene un concejal es digamos es muy alto en comparación a un enfermero a un médico a un profesor a un horticultor a mí siempre me gusta comparar el sueldo del concejal con los horticultores porque un horticultor ¿qué hace? genera alimento y le pagan dos o tres pesos y un concejal piensa la realidad muchas veces en detrimento de los ciudadanos porque cuando levantan la mano para botar un aumento de cola activo no están pensando en el estudiante en el jubilado y creo que bueno nosotros estamos intentando todo el tiempo equilibrar la teoría que tenemos y la práctica estamos tratando todo el tiempo de cada proyecto que nosotros presentamos en el legislativo ver si nosotros lo estamos pudiendo realizar de alguna forma aunque sea de forma chiquita y bueno nosotros queremos quedarnos en el Consejo Liberante y queremos seguir apostando digamos a bueno hacer un partido también diverso porque eso el partido para adentro también tiene muchas cuestiones hay contrapuntos en donde los vamos definiendo en asambleas y no es fácil digamos yo nunca había participado en la política creo que la mayoría de los que estamos ahí nunca habíamos participado en la política propiamente dicha pero bueno estamos intentando por poniendo el bien común como eje para poder eso seguir creciendo y eso y seguir impulsando estas ideas que creemos que que bueno que están buenas para la sociedad bueno éxitos entonces y mucha mucha bueno para adelante con esta escuela Caracol que está buena la propuesta para todos los vecinos bueno gracias por eso la dirección dale dale para que están invitados a participar igual vamos a estar publicando en el próximo taller pero es en el Castelli 2 en la Gobernador Bustos al 3000 así que bueno para que también porque hay mucha gente que consulta todo el tiempo si se pueden sumar en qué momento y está en las redes del partido también en las redes está toda la información bueno barba entonces gracias chicos muchas gracias a vos de esta manera entonces integrantes del partido respeto nos proponen una nueva forma de construcción de las viviendas la bioconstrucción que ya hay vecinos y vecinas que la han adoptado como filosofía de vida vamos a la pausa ya volvemos la bioconstrucción la bioconstrucción vamos a la bioconstrucción